Senadora presidenta, compañeros senadores y senadoras, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores me es grato someter al Pleno del Senado de la República los dictámenes por los cuales se ratifican los nombramientos que hace el presidente de la República de la ciudadana María de los Ángeles Arriola Aguirre como cónsul general en Milán, del ciudadano Javier Campuzano Piña como embajador ante la República de Austria, concurrente con la República Eslovaca y la República de Eslovenia y representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena y del ciudadano Jesús Valdés Peña como embajador ante la República de Haití. Debo observar que tales dictámenes fueron aprobados unánimemente por todos los senadores miembros de las tres comisiones competentes. La coincidencia a este respecto de todos los grupos parlamentarios presentes en este órgano legislativo demuestra la idoneidad de los enviados propuestos. El Senado de la República, al ejercer la facultad constitucional de ratificar los nombramientos de los embajadores y cónsules generales, ha de cerciorarse de la idoneidad de los ciudadanos nombrados para tales cargos por el presidente de la República. En ese es el caso de los tres ciudadanos a quienes se refieren los dictámenes a la luz del examen de su trayectoria profesional y del análisis de sus respectivos programas de trabajo. Por lo que hace a la embajadora Arriola Aguirre, destaco que es miembro del Servicio Exterior mexicano desde 1991 y se ha desempeñado ya como titular de una embajada. Además, el hecho de haber sido adscrita en la embajada en Italia en el periodo 2001-2005 le ofreció la oportunidad de conocer de primera mano la situación política, económica y social de las regiones que comprende la jurisdicción territorial del consulado general en Milán, lo que se refleja en el ambicioso programa de trabajo que ha formulado. En lo que toca al embajador Campuzano Piña, miembro del Servicio Exterior mexicano desde 1989, sobresale su muy amplia experiencia multilateral producto de sus adscripciones previas en distintas misiones permanentes ante organismos internacionales, así como su desempeño en la Secretaría de Relaciones Exteriores como director general para las Naciones Unidas. Por último, por lo que se refiere al maestro Valdés Peña, resalta su trayectoria profesional a través de su desempeño en delicados cargos del gobierno de la Ciudad de México, que le proporcionaron la sensibilidad política indispensable para ocupar la embajada en un país como Haití, escenario de tantos ilegítimos reclamos sociales y frecuentes desastres naturales. Por todo lo anterior, solicito a esta soberanía aprueben los dictámenes que se someten a su consideración tal como lo hicieron las comisiones respectivas. El Senado de la República continúa el proceso de ratificar a los embajadores y cónsules generales que designa el Ejecutivo Federal. Hasta el momento, esta soberanía ha ratificado a 29 embajadores, 19 cónsules generales y cinco funcionarios en la Cancillería. Es de subrayar que todos estos nombramientos fueron aprobados por unanimidad y sólo en un caso se manifestó una abstención. Las comisiones de Relaciones Exteriores seguiremos trabajando en el desempeño de esta responsabilidad constitucional con el ánimo de anteponer el interés de la política exterior de México a cualquier consideración partidista. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.